TÍTULOS NOTICIERO 2 PROMIC MÁS SIC El programa está destinado a jóvenes de entre 25 y 45 años que no tengan planes sociales, tanto de los gobiernos locales, provinciales o nacionales. Reclama hasta mañana. Mañana vence el plazo para reclamar al municipio de Denfunes deudas anteriores a diciembre de 2014. Las mismas debieron ser adquiridas durante la gestión anterior y no fueran saldadas por el municipio. Es en el marco del cumplimiento de la ordenanza 2597 de la emergencia económica municipal. Los interesados deberán dirigirse a la mesa de entradas de tesorería hasta mañana 18 de marzo. Este reclamo está dirigido a los proveedores y deudores en general. Fiestón, con total éxito, se desarrolló una nueva edición de la fiesta provincial de la aceituna en Olivares de San Nicolás. El pueblo olivarero tuvo su gran manifestación cultural con la presencia de artistas populares de la región y números consagrados como los palmareños. Más de 3.000 personas estuvieron presentes en el predio municipal de esta pequeña población del departamento de Isirín. A cobrar, mañana cobran los beneficiarios del programa PPP y becas académicas. El pago se efectúa en la sucursal de Anfunes del Banco de la Provincia de Córdoba. Los beneficiarios que posean tarjeta podrán hacerlo por los cajeros automáticos. Los vecinos de Santa Inés amenazaron con cortar la Ruta 16 si no son atendidos sus reclamos, surgidos tras las últimas lluvias registradas en febrero en la zona. Plantean que no se han realizado ningún tipo de tareas por parte del municipio para recuperar las calles dañadas. En la víspera se realizó una reunión con la participación de más de 30 vecinos que no pueden salir ni entrar con sus vehículos al barrio. Se resolvió que de no mediar algún tipo de solución cortarán el puente de Ruta 16 y bloquearán la salida del personal municipal del Corralón. Perros envenenados. En la víspera con la presencia del abogado querellante en la causa de la matanza de perros, se realizó una audiencia donde prestó declaración el comisario inspector Eusebio Villalba que estuvo al frente de la investigación de la matanza ocurrida en abril del 2013. Por esta causa hay seis personas imputadas. Villalba ingresó cerca de las 11 de la mañana y estuvo declarando hasta pasadas las 15. La causa tiene como querellante a la Municipalidad de Danfunes y la protectora de animales. El citado declarante lo hizo ante el fiscal de instrucción Eduardo Gómez. Caminos continúan los trabajos por parte del consorcio caminero de Chilín para tratar de recuperar los caminos dañados tras los desbordes del río y Chilín. En algo se había avanzado pero la precipitación del último fin de semana tiró por el suelo todo lo actuado. Se culminó la construcción del vado en el puesto Los Rodríguez y se intenta recuperar el tramo que va desde ese lugar hasta Paso Quilín. En tanto el tramo que va desde el barrio Los Cerrillos hasta el puesto Los Rodríguez continúa intransitable y es blanco de airados reclamos de los vecinos del sector que amenazan con denunciar a las autoridades provinciales en fiscalía en los próximos días. Compras desde el bloque unidos por Danfunes hicieron saber que apoyarán la compra de vehículos y maquinarias para la fuente municipal siempre y cuando se respete el régimen de contrataciones. Recordemos que ante la difícil situación en este sentido que atraviesa el municipio con un parque automotor desvencijado e inoperante solicitó la compra directa el intendente de maquinarias para ser usadas en la reparación de las distintas arterias de la ciudad. Anoche el Consejo Deliberante se reunió en comisión para tratar entre otros temas este pedido. Mañana será la sesión ordinaria a partir de la hora 20 en el Consejo Deliberante. Nuevas carreras. La Universidad Empresarial Siglo XXI sumó tres nuevas carreras a su oferta educativa. Se trata de la licenciatura en Administración Pública, Tecnicatura en Administración Pública y Gestión Política Pública y Tecnicatura en Investigación en la Escena del Crimen. Para mayores informes dirigirse a Italia 675. Córdoba de pie. El gobernador de la Sota anunció el programa Córdoba de pie, un programa integral donde se canalizarán todos los esfuerzos de la provincia, también parte del gobierno como del resto de las instituciones y de la sociedad civil, con el objeto de asistir a los damnificados y reconstruir la infraestructura dañada por los últimos fenómenos meteorológicos registrados en Córdoba. Títulos Noticiero 2